Hola, a través de esta presentación se dará a conocer un proyecto que tiene que ver con el título Sistematización de Experiencias de Prácticas de Estritura en Tres Programas de Pregado Los autores Daniel Leudado, Margarita Carajal, Ana Cecilia Macías, David Alfonso Páez y Teresa Cañera Hay múltiples formas de abordar el problema del fomento de la estritura en el nivel superior Puede ser vista como una competencia para cumplir con las exigencias escolares También se le puede considerar una estrategia de aprendizaje Lo que implica un proceso de organización y construcción de saberes Finalmente puede asumir una forma de apropiación de las culturas discursivas de los campos disciplinares En los que se insertan los estudiantes El propósito de este trabajo es escribir las tareas de escritura que enfrentan los alumnos De tres licenciaturas de la Universidad Autónoma de Los Calientes, México Resaltando la valoración que de estas tareas hacen tanto los alumnos como los profesores La metodología parte del análisis curricular de planes y programas de estudio De la licenciatura de Administración de Empresas, Enseñanza de Día en Inglés Y la licenciatura en Nutrición Para conocer el punto de los actores involucrados El laboro ya aplicó un cuestionario para estudiantes Y se realizaron tres grupos de discusión Uno para cada licenciatura De igual forma se realizó una entrevista a los jefes de departamentos responsables de la coordinación De cada licenciatura y se hicieron tres grupos de discusión con los profesores Uno por licenciatura Para contrastar los puntos de vista de todos los autores Se recurrió a la metodología de la sistematización de experiencias Entendida como una apuesta de recuperación, análisis y apropiación de prácticas educativas Y al relacionar sistemática y históricamente sus elementos teóricos y prácticos Facilita la comprensión y explicación del sentido, las lógicas y los problemas que se presentan Como parte de los resultados podemos decir que los tres programas de estudio promueven La capacidad de realizar investigaciones y la elaboración de documentos de carácter técnico Por su parte los alumnos mencionan que la estritura es una actividad frecuente Y que una de las principales dificultades que enfrentan es la falta de tiempo para elaborar sus documentos En la mayoría los jefes de departamento y los profesores coinciden En que las dificultades que tienen los alumnos al redactar son Falta de vocabulario, mala ortografía, copiar y pegar, información de internet Dificultades en la sintaxis y en la organización de ideas También señalan que los alumnos no tienen el hábito de la lectura Los profesores reconocen que el papel de la estructura como un elemento necesario Para la integración y construcción de saberes Conclusiones La metodología y sistematización permitió poner un mismo plano al análisis Y los puntos de vista que tienen los diferentes autores Ayudando a identificar las coincidencias instruccionales Muchas gracias por su atención